Bienvenido amigo TI, esto es Viajemos al Pasado Acompáñanos a realizar un fascinante recorrido por el tiempo para descifrar los mayores enigmas tecnológicos y de TI Abróchate el cinturón porque hoy viajaremos a través de la evolución de los dispositivos de almacenamiento ¿Estás listo? Empecemos ¿Sabías que el primer disco duro apareció en 1956? Pesaba una tonelada y su capacidad era de 5 megabytes ¡Increíble! Era demasiado grande, pero para la época fue una invención impresionante ¡Exacto! Fue creado por IBM, trabajaba con válvulas de vacío y requería una consola separada para su manera Más adelante, en la década de 1970 aparecieron los disquets ¿Lo recuerdas? Claro que sí, eran discos cuadrados y en sus inicios almacenaban hasta 160 kW Y fueron muy populares hasta los años 90 En esa misma década con la proliferación multimedia llegaron Los CD-ROM y los DVD Estos discos ópticos no solo ofrecieron más espacio de almacenamiento Sino que también permitieron la distribución masiva de software, música, películas con mayor calidad Avanzando más en el tiempo, a inicios del siglo XXI Irrumpió la revolución USB y las tarjetas SSD Estos dispositivos extraíbles se convirtieron en los seres del almacenamiento portátil Ofreciendo cada vez mayor capacidad de almacenamiento y la posibilidad de llevar los datos en tu bolsillo a donde quiera que vales Y aterrizando en la actualidad, gracias a la conectividad global, hoy podemos hablar del almacenamiento en la nube Permitiendo a las personas acceder y compartir datos en línea desde cualquier parte del mundo Eliminando las limitaciones físicas de los dispositivos de almacenamiento tradicionales Fascinante este viaje al pasado, ¿verdad? Esperamos que hayas disfrutado este recorrido tanto como nosotras Por hoy ya hemos aterrizado, pero recuerda que ni la turbulencia te detenga para convertirte en un crack de la tecnología Adiós